A continuación un boletín informativo en CMI y claro, en su móvil. Tras culminar el puente festivo de Reyes, el presidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado a los viajeros a través de su cuenta de Twitter para que respeten las normas de tránsito en el plan retorno con el fin de evitar accidentes. Por otro lado, las autoridades aseguran que durante las primeras horas del plan retorno la situación es de completa normalidad, pues cerca de 70.000 agentes de la policía se encuentran custodiando los principales corredores viales del país.